Señores y señores, estamos con Diego Jiménez Guadarrama, el campeón del torneo de Wimbledon en la sexta categoría. Acá de superar en la final, Alex Tassi 6-1-7-5. Bueno, Diego, primero que nada, felicitaciones. Contanos cómo fue el partido. Gracias, Cris. Y durísimo. Alex es un jugadorazo, una excelente persona. Se bajó a dos de los mejores de la categoría, así que está muy contento de... Primero, jugar con él, que es un amigazo, y nada, obviamente conseguís el triunfo. Un partido duro desde lo táctico, por lo que se conocen ambos, y por lo bien que reaccionó él en el segundo set, empezando a pasarte todo, y vos tuviste que encontrar la manera de desestabilizarlo. Sí, sí, sí. Fue muy táctico, buscando muchos espacios, pero al final, Alex en el segundo set se puso muy sólido. Pensé que en un momento se puso 5-5, y ahí tiembla absolutamente todo, así que nada, pudimos cerrarlo por suerte, pero bien. Muy bien, Diego, ¿qué me ha dedicado este trofeo? Y obviamente acá a mi brother, a la familia, a Luli, a Mel, a Tommy, y a Tommy principalmente, también que se van a caer los entrenamientos, y todos los días hay en juego. Muy bien, Diego, felicidades a disfrutarlo, y que tengan los éxitos. Gracias.